Facu, Facu recién decía de atrás, el puntaje supremo hoy soy yo. Mirá, mirá, ¿todo bien? Bien, bien. ¿Tienes desfilar? ¿Qué desfile entonces? Vamos, 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 vamos. Ahí está, Juli, después de Peter brillando aquí, con Facu González. Ha venido el papá, la mamá, Sandrita allá. Vení. Dijiste recién de atrás, el puntaje supremo hoy soy yo. Me tengo fe, me tengo fe. ¿Es tu ritmo? Puede ser. Bueno, a demostrarlo entonces. ¿Contamos tribuna? ¿Contamos Argentina en vivo? Gala de la Y. Uno se va. Tres, dos, uno. Música. Ya, ya, ya. Pau que nasce torto, nunca se direita, menina que requebra a mãe, pega na cabeça. Pau que nasce torto, nunca se direita, menina que requebra a mãe, pega na cabeça. Domingo ela não vai, vai, vai. Domingo ela não vai, não. Vai, vai, vai. Vai lá, domingo ela não vai. Vai, vai. Domingo ela não vai, não. Vai, vai, vai. Segura o tchan, amarra o tchan. Segura o tchan, 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 tchan. Este es el señor sabe arrebentando en un pedazo, juega en el quило, mete encima, mete en el 한 fango. Segura el chan, amarja el chan, segura el chan, 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 chan. Seguura el chan, amarja el chan, segura el chan, 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 chan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!